Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de saludos amigos Sayahiro Bueno el dia de hoy amigos voy a mostrar por primera vez mi coleccion completa de las fuerzas especiales Ginyu Porque ustedes me lo pidieron, porque ustedes me lo solicitaron Aqui esta Sayahiro para mostrarles esa gran coleccion de los soldados del gran Freezer Asi que despues de haber dicho todo esto, comenzamos con el video Y la primera figura que mostraré el dia de hoy es Rikun Que bonita figura de este personaje Tiene muy bien marcada las piernas y los brazos Se notan bastante sus musculos Sus guantes y sus botas de color blanco El uniforme se ve hermoso Y mas me gusta el logo de las fuerzas especiales Ginyu Su pelo de color ladrillo Y ahi tienen la cara de este personaje Esta gritando Con su rastreador Muy bonita figura Y dejaremos por aqui a Rikun La segunda figura es La segunda figura es También esta en una de sus poses También esta en una de sus poses Su rastreador es de color azul El uniforme de color negro Con color mostaza la parte de su armadura Muy bonita figura Y aqui tenemos a Boter La tercera figura es La tercera figura es Giz Giz Aqui tenemos a Giz amigos Es una de las figuras mas pequeñas de esta coleccion Su pelo de color blanco Su rastreador de color verde Aqui su uniforme muy bonito Y la insignia de las fuerzas especiales Ginyu Giz se ve en la serie de color oscuro Vean ustedes amigos Es algo moreno Este Giz Sus botas de color blanco Y sus guantes también Se le ve bien marcado los musculos Muy buen detalle Y dejaremos por aqui A Giz La cuarta figura es Y aqui tenemos Al pequeñi De Gordo Este personaje Tiene cuatro ojos Vean ustedes amigos Acá en vez de tener sus orejas Le pusieron ojos De color verde Este pequeñin Y este Tiene el poder De parar el tiempo De detener el tiempo Es una de sus habilidades Y aqui lo tienen amigos Al pequeño Gordo Bueno lamentablemente Este pequeñin Es asesinado por Vegeta 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 le corto la cabeza Y asi fue como Murio Gordo Dejaremos por aqui A Gordo Y la ultima figura De estos soldados De Freezer Que son las fuerzas especiales Ginyu Tenemos Al mas importante Y por ultimo Tenemos Al capitán Ginyu Este capitán Es bastante fuerte Pero lamentablemente Este termina En el cuerpo De un sapo Su poder especial Es cambio Asi que ahi lo tienen Bueno mis amigos Espero que les haya gustado La revisión De las fuerzas especiales Ginyu Si te gusto Por favor no olvides Suscribirte al canal Comparte este video Con tus amigos Para que conozcan Toda mi colección De figuras No olviden apoyar Dejando su like Y tambien Compartiendo su comentario En la parte baja De este video Antes de terminar Quiero mandar saludos Para Santiago Gaitan Y tambien Para otro seguidor Daniel Yagami Que son amigos Mexicanos Y no olviden Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningun video nuevo De mi canal Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que lo hayan pasado Super bien Yo soy Sayahiro Y espero verlos En un proximo video ¿Qué tengo que verlos? J間 Son Sube Pisa María María Gracias.